Soy Fátima Fajer, estudié en el Instituto Simón Bolívar en la generación 2011-2014. Actualmente estoy estudiando la licenciatura, estoy estudiando publicidad. Fue una experiencia increíble en mi vida porque encontré a mi segunda familia ahí y son personas que sé que toda la vida van a estar conmigo. Las cosas, las mejores cosas que llegan a tu vida, llegan cuando menos te lo esperas. Y así fue como me pasó a mí en el Simón. Encontré a personas que no cambiaría por nada y sé que van a estar conmigo siempre.